Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a este espacio La Voz del Jerarca. Para mí es un gusto recibirle siempre, cuando usted lo tenga a bien, disfrutar de este espacio que está hecho para que aprendamos y entendamos cómo funcionan nuestras instituciones públicas, pero además también conozcamos a esos seres humanos que están detrás y liderando el difícil trabajo de nuestra institucionalidad. Así que hoy, en un espacio más de La Voz del Jerarca, le doy la bienvenida. Yo soy Carolina Medina y hoy nos acompaña Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Muy buenas tardes, Carolina, y un saludo y un abrazo a todos los que nos ven en los medios de comunicación y de verdad que un gusto y un honor poder compartir en un rato tan ameno quién soy, qué quiero hacer en la caja y lo que está haciendo ahorita nuestra noble institución. Excelente. Voy a arrancar contándoles un poquito, por supuesto, como siempre lo hacemos en este segmento, quien es doña Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y ha elaborado también en la Dirección General del Servicio Civil, en la Procuraduría General de la República y en el Instituto Costarricense de Puerto del Pacífico, y con un énfasis particular en materia laboral, que ya hablamos de eso, también antes de asumir la presidencia de la Caja Costarricense de Seguro Social, fue ministra de Trabajo. Además, también en la Sala Constitucional participó en la redacción de varias sentencias relevantes, entre ellas la sentencia estructural de la lista de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social, y también coordinó la estrategia de programas para bajar la incidencia de riesgo de trabajo y enfermedades, justamente desde el Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio de Salud y el Consejo de Salud Ocupacional. Así, una pincelada de esa experiencia laboral de doña Marta, pero además también, doña Marta, ahorita le decía, vamos a conocer un poquito más de usted, ¿qué le trae a su memoria Turrialba? Bueno, los primeros ocho años de vida estuve viviendo en Turrialba, tengo los recuerdos más lindos de cuando me chollaba las rodillas, aprendiendo a andar en bicicleta, pescando en las acequias, que hoy yo digo, Dios mío, si mis hijos lo hubieran hecho, seguro me hubiera asustado, pero bueno, eran otros tiempos y la paz y la tranquilidad de jugar en media calle, y me acuerdo que mi hermano siempre se perdía, y entonces por los cañales y había al lado atrás de la casa como una especie de bosque, y no sé por qué esos recuerdos siempre los traigo, y claro, como vivíamos ahí en lo que es ahora el Catie, curiosamente es la parte de atrás de la casa donde vivíamos, es como la parte que queda casi enfrente de la calle que lleva al nuevo hospital de Turrialba, entonces el otro día que fui a visitar ese nuevo hospital, esa infraestructura importantísima que esperemos pronto inaugurar, pues le da uno esa melancolía, ¿verdad?, de los lindos tiempos, con gente muy especial que pudimos compartir en una zona tan linda como Turrialba, y sí, de verdad que le trae a uno muy buenas memorias de los tiempos de infancia. ¿Después de Turrialba, a dónde se trasladaron? San José, ya ahí nos volvimos josefinos total y absolutamente, y ahí no lo pusimos, pero bueno, una de mis últimas locuras fue iniciar un doctorado en Derecho, que no sé cómo, pero lo voy a terminar, ya solo me falta la tesis de doctorado, ya tengo el tema, que tiene que ver con... La magistratura era un tema que me apasionaba, el tema de ser integrante de la Sala Constitucional, sin lugar a dudas, lo marca uno, en la forma de ver la solución de los problemas del país. Recuerdo que también eran jornadas muy fuertes, porque el trabajo es arduo, no es simple, y la responsabilidad es enorme, pero recuerdo que desde que entré, yo le decía a mi equipo de trabajo, todas las semanas vamos a elegir uno de los casos que vamos a llevar a resolución para decir esto incidió en la vida de alguien, y eso fue muy motivante porque a veces no había solo uno, a veces había más de un caso particular donde uno podía decir, logramos cambiar la vida de una persona o de una comunidad con una decisión que se toma a nivel de la Sala Constitucional. ¿Por qué estudia Derecho, doña Marta? Porque sigo, porque sigo en esta carrera, en esta maratón. Además, ¿verdad? Porque está estudiando una maestría. Bueno, honestamente, la posibilidad que tienen los jóvenes hoy en día de tener ese apoyo de elegir carreras, pues en esos tiempos, estoy hablando de los años 80, no se tenía tan clara como ahora, y era como, usted tírese a ver cómo le va. Cuando yo entro a la universidad, realmente no tenía decidido que iba a estudiar, ingresé en lenguas modernas, específicamente llevaba la carrera de francés, que además me encanta, es un idioma precioso. ¿Lo aprendió? Lo aprendí, pero no lo volví a practicar, lo puedo leer y lo entiendo, pero ya a la hora de conversarlo necesito como estar una semana en Francia para poder retomar, pero sí lo entiendo, lo puedo leer y cuando veo televisión francesa también lo puedo entender, comprender, pero pierde uno la habilidad de la conversación, que es lo más valioso. Y ya para el segundo año de la universidad decidí ingresar a la carrera de Derecho y creo que realmente la decisión partió de ese espíritu de poder llevar justicia, que es a veces un poco, ¿verdad?, difícil, etéreo, ¿verdad?, que uno no lo puede definir, pero siempre las decisiones importantes en la vida que uno toma tienen detrás como algún incentivo y creo que en el caso particular mío ver a mi abuelo que murió trabajando a los 82 años, yo le cerré el protocolo, ¿era abogado? Era abogado y notario, probablemente de los primeros carnets porque era de los mayorcitos y comprometidísimo, era una persona que viajaba a esas edades, ya mayor, yo puedo recordar tal vez 75 años incluso, viajaba a los viernes a Pérez Celedón a atender sus clientes. Definitivamente hay que tener vocación. Doña Marta, si yo ahora hablando un poquito acerca de esto que usted mencionaba, el tema de la justicia, ¿me podría mencionar algo que la haga sentir muy feliz, pero también algo que la haga sentir enojada o triste o frustrada? ¿En relación a qué? ¿A decisiones que se han tomado? No, en realidad, en su vida diaria. Bueno, muy feliz, creo que... ¿Qué le hace sentir muy cómoda? Feliz o satisfecha, más bien me hace sentir, digamos, a lo largo de mi carrera profesional, creo que he logrado llegar a puestos de mucha relevancia y que sin ningún apoyo, digamos, político o de cualquier otro tipo, lo he logrado alcanzar. Recuerdo incluso cuando estaba en mis primeros años que una vez escuché un comentario de esos ofensivos para las mujeres, ¿verdad? Que le dicen, usted llegó ahí porque alguien la ayudó. Y creo que lo que a mí más me satisface hoy es que todo lo que he logrado ir alcanzando lo he hecho por mi esfuerzo personal. No he tenido ayuda de absolutamente nadie para llegar a los diferentes puestos, a magistrada suplente. Yo cuando llegué... Es más, yo concursé y dije, bueno, voy a intentarlo. Y muchos, gente conocida mía me decían, ay, ¿para qué te vas a meter en eso? Quédate tranquila. Yo era jueza, entré como a los 50 años al Poder Judicial, lo cual no es muy normal, pero bueno, por decisiones de la vida entré y lo logré, y lo logré. Esas cosas me dan satisfacción. Cosas que me duelen o que tal vez hubiera hecho diferente. O de la vida diaria. De la vida diaria. Que la hagan sentir enojada para irnos a la pausa. De la vida diaria. O le doy un minuto para que lo piense. Deme un minuto para pensarlo. Vamos a hacer una pausa. Porque qué tirada, pero yo creo que la mayoría de las cosas que he hecho me dan mucha satisfacción. Bueno, qué dicha, eso es bueno. Vamos a hacer una pausa y ya casi venimos con más de este programa. La Voz del Jerarca. Bueno, y nosotros estamos de vuelta en este espacio La Voz del Jerarca. Hoy, conversando con doña Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caga Costarricense de Seguro Social. En esta primera parte hablábamos un poquito acerca de doña Marta como ser humano. Y nos quedaba nada más una respuesta antes de que empecemos a conversar sobre la institución, una de las instituciones más importantes de este país. La más. O la más importante. La más. Esta Carolina me hace una pregunta difícil de contestar, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que de las cosas que más duelen o enojan es que como Estado nos hemos convertido en una verdadera complejidad en resolver los problemas. Y todavía las personas que tienen recursos económicos para poder avanzar en la solución de sus problemas, pues ellos o buscan abogados o buscan soluciones a nivel profesional. Pero esa traba que tenemos muchas veces y que hemos tratado de ir solventando con la política del gobierno de quitar esos obstáculos que a veces nos frenan como país. Yo creo que para mí sí tenemos que seguir trabajando muy fuerte en eliminar la burocracia absurda. La burocracia de trámites, el requerir, por ejemplo, y les digo, ya para ir entrando en tema caja, la gente se va a asegurar a la caja y usted le pide un documento primero. Va, lo trae y le piden otro. Eso no puede ser. O sea, tenemos que olvidarnos de eso. O sea, mi propuesta hoy en muchas de las trámites que tenemos es seamos simples, no le compliquemos la vida al ciudadano que ya bastante tiene. Entonces, yo creo que puedo resumirte las cosas que me molestan o que me enfadan es esa intensidad en trámites innecesarios. Muy bien, y creo que nos contesta justamente para que entendamos cómo funciona la caja costarricense de seguro social. Porque de pronto hablamos, cuando hablamos de la caja costarricense de seguro social, solamente nos acordamos de la cita o el hospital al que tengo que acudir porque algo no anda bien con mi salud. O porque ya estoy a unos pasos de poderme pensionar o porque necesito algo de. Pero nunca nos preguntamos cómo funciona esa institución. Bueno, y no es un funcionamiento simple, ¿verdad? Se manejan dos seguros que son ambos con una complejidad y una necesidad ciudadana importantísima. Estamos hablando de la salud pública del país y del régimen de pensiones más grande del país, ¿verdad? Y cómo los cuidamos para que perduren en el tiempo. Aquí hay elementos de trascendencia. Vamos a hablar un ratito del régimen del seguro de salud. Que es el que, de alguna forma, hemos entrado a analizar con mayor fuerza, con mayor intensidad. Porque es el que más nos preocupa, sobre todo en el tema de sostenibilidad, que fue lo que hablamos la semana pasada en Casa Presidencial. ¿Y por qué nos ocupamos de esto, Carolina? Porque realmente lo que yo puedo percibir es que las personas que muchas veces se sientan en una silla, como es una presidencia ejecutiva o una junta directiva, solo logran ver los documentos que les llevan quienes trabajan con ellos. Yo he tratado de hacerlo diferente. Y vean, puedo decirlo que he aruñado para buscar alguna información. Pero tal vez ese espíritu de abogado, y mi hija me vacila porque yo solo veo cuando tengo tiempo, la ley y el orden, CSI, todos los detectives. Y yo creo que eso también me genera ese espíritu de investigación. Y el consejo que yo sí le doy a todos, en cualquier lugar que estén, en el sector privado, en el sector público, nunca se queden con lo que les llevan. Cuestionen, vayan más allá, busquen, busquen. Hagan crítica, no con el fin destructivo, sino con el fin constructivo, de por qué tomaron una decisión de esa forma, cuáles fueron los criterios que utilizaron. Entonces, a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social, yo creo que se hizo tan grande la institución que no le dio tiempo a la organización de estructurarse de la forma más adecuada. Y claro, entonces, la persona que llega a tener el primer contacto con la institución tiene que ir a las sucursales, que hoy en día ya deberían ser sistemas digitalizados y obviamente tener espacios también para las personas que no tienen la capacidad o no tienen sistemas informáticos por su condición, cualquiera que sea, o porque no quiero, ¿verdad? Y quiero ir personalmente, tienen todo su derecho. Pero nosotros tenemos edificios gigantescos y costosísimos que podrían ser resueltos mediante vías digitales. Y esos recursos, destinarlo a lo que sí corresponde, que es la materia de salud, ebais, clínicas, hospitales, todas esas estructuras que además tenemos que hacerlas muy eficientes. Doña Marta, ¿es la Caja Costarricense del Seguro Social un ente que se financia al 100% por lo que contribuimos los costarricenses? ¿O hay algunos otros espacios por los cuales también entra un financiamiento? Obviamente, para recursos médicos, pues una máquina cuesta millones de dólares y no es la compra de documentos o de papel, ¿verdad? Sino que en realidad los gastos a los que debe incurrir una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social, hablamos de cuentas millonarias. Así es. Bueno, estamos hablando de un presupuesto de más de 5 billones de colones. Es el presupuesto más grande, institucionalmente hablando, del país. Es más grande que varios países de la región. Y aquí en el fondo, digamos, lo que tenemos que tener claro es que la operación día a día de la caja es carísima. Y contestándote la pregunta, si nosotros dependiéramos solo de las cuotas, según un informe que nos indicó, me parece que fue de la actuaria, tendríamos que subirlas un 15%, aproximadamente, más o menos un 15%. Cuota por contribuyente. Exacto. Entonces, lo que evidentemente, pues el Estado también tiene una participación, porque así se generó en sus leyes de los años 40. Y he empezado a hacer análisis, por ejemplo, del IBM, que el IBM se le había dado un financiamiento que probablemente si se hubiera mantenido en el tiempo, no habría ningún problema. Pero claro, donde los diferentes gobiernos van pasando, y cuando hablemos de Estado, porque ahí también entra la participación de la Asamblea Legislativa, van viendo las necesidades de otros rubros, educación, seguridad. Entonces, esas leyes fueron como dando espacio a otras necesidades del país. Pero sí, hay un aporte que tiene que dar el gobierno y adicionalmente a ello, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en generar ahorros, porque realmente la forma en que compramos no es eficiente. Y aquí una primicia, el día de ayer firmé un documento para la gerencia de logística, donde se instruye que a partir del 1 de agosto de este año, todas las compras que se hagan de medicamentos, de insumos médicos y de equipo médico, deben ser tramitados mediante licitaciones públicas internacionales. Entonces, ¿esto por qué? Porque esto nos permite tener un mucho más amplio abanico de posibilidades de oferentes, lo que nos permite bajar costos. Muy bien. Doña Marta, tenemos que hacer una nueva pausa, pero ya casi regresamos con más de La Voz del Jerarca para conocer cuál es el trabajo que se está realizando desde la Caja Costarricense de Seguro Social. Nosotros estamos de vuelta con este espacio La Voz del Jerarca que usted puede disfrutar, aprender y por supuesto conocer de lo que sucede en nuestras instituciones públicas a través de sinardigital.com, en todas las plataformas digitales y también los lunes y los jueves a las 7 y 30 de la noche por Canal 13 para que ustedes estén al tanto en los espacios en los que vamos a poder estar conociendo sobre qué es lo que está pasando en nuestras instituciones públicas. Hablamos el día de hoy con Doña Marta Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y pues hablamos un poco acerca del funcionamiento y presupuesto, gastos que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social y esto me lleva a Doña Marta a que hablemos un poco acerca de obviamente este informe que usted brinda en Consejo de Gobierno y voy a hacer una sola pregunta y tenía dos preparadas, pero yo creo que esto nos permite. Hay una serie de criterios diferentes, ¿verdad? Algunas personas han mencionado, no, la Caja no está en crisis y esto ha sido algo que ha estado viniendo, no de la semana pasada ahora, sino ha venido durante bastante tiempo. ¿Dónde cree usted que está la inconsistencia, o no inconsistencia, tal vez diferencia de criterios y análisis que se han hecho para la Caja Costarricense de Seguro Social que le permite a usted llegar a la conclusión de que la Caja Costarricense de Seguro Social está en crisis? Y por otro lado, que también cuando hablamos de crisis, todos nos asustamos, por supuesto. Y entonces quisiera saber, ¿están los costarricenses, el gobierno, el Estado y la propia institución a tiempo de hacer un rescate? Sí, yo creo que eso es lo más importante. Me hubiera preocupado que esto pasara en cuatro años, pero creo que las medidas que se están tomando, que no son para muchos, en la parte política no están muy conformes, pero desgraciadamente cuando estamos ante un panorama de este tipo y por eso yo creo que es un tema que tiene que ser de conocimiento de todos los costarricenses. Cuando decimos la Caja es la institución más importante del país, partimos de que aquí los costarricenses deben asumir una posición responsable con el país y estar enterados y estar informados. Entonces, yo te respondo la pregunta que me haces. Creo que la diferencia es que algunos han leído documentos, como en el caso nuestro, que nos ha tocado leer una cantidad enorme de documentos, y otros simplemente los pasaron como por vuelo aéreo, no los leyeron, porque los informes actuariales son clarísimos y vienen reiterativos, ¿verdad? Cada tres años, cada dos años que se han ido emitiendo, vienen señalando lo mismo y va en la misma ruta, ¿verdad? Aquí el punto más delicado es que cuando alguien revisa los estados financieros y no hace la lectura correspondiente, y yo lo dije en la conferencia, resulta que tenemos tres montos de, por decirlo como saldos para que me entiendan, ¿verdad? Como superávit que llaman, tres montos diferentes y en uno hay, que es en el flujo de caja, un menos, o sea, estamos por debajo, más bien estamos en negativo. Entonces, evidentemente, para nosotros que tenemos que tomar decisiones, que la mayoría son de gasto, y como usted lo decía, son gastos, pero monumentales, ¿verdad? Porque todos los equipos médicos son de millones de dólares. Y los medicamentos, equipos, los suplementos médicos. Más de 60 mil personas trabajan para la caja. O sea, más de 64 mil. Más de 64 mil. Así es. Eso también implica, obviamente... Un costo enorme. Un costo. Un costo enorme, por supuesto. Y como se los expuse, más del 60% del gasto es en planilla. Entonces, lo que uno rescata, porque mi duda era dónde se está yendo la plata. Entonces, claro, si usted suma a la planilla las inversiones, quedamos con muy poquito en servicios, en medicamentos, o en... Más que en medicamentos, en equipos específicos que se requieren. Por ejemplo, Nicoya está solicitando un TAC para no tener que trasladarse. A mí, personalmente, me parece que es una inversión excelente, no solo porque resolvemos un problema a la comunidad, que además está en una distancia larga de otros centros que tienen TAC, sino que me ahorra una cantidad de recursos por las... Tienes que llevar a todas esas personas a hospitales, que a veces es hasta la juela. Y además, a veces está en una condición de una enfermedad complicada. Pero resulta que ese tipo de análisis no siempre se hace cuando se hace... cuando se toma la decisión de hacer una inversión. Entonces, por eso es que nosotros como junta directiva, y créame que la junta directiva y nuestra es muy particular, sesionamos dos días a la semana y el jueves son, a veces, más de 10 horas de sesión. Y a veces no terminamos siquiera la agenda de lo compleja que es. Pero realmente, yo creo que aquí la diferencia entre los que dicen tienen un discurso u otro, es que algunos no han hecho bien la tarea. Doña Marta, para ir finalizando, porque el tema, el tiempo es muy, muy corto, pero le recuerdo que ustedes pueden ver una versión extendida, quiere decir que doña Marta y yo nos vamos a quedar aquí conversando un ratito más en nuestras redes sociales, a través de las plataformas de sinardigital.com, ahí en todas las redes sociales para que ustedes puedan tener aún más contenido y puedan alimentarse un poco más sobre toda esta información. Doña Marta, esto y estas medidas que se van a tomar y que ya creo que en su mayoría lo tenemos suficientemente claro, ustedes lo presentaron hace unos días, también viene a beneficiar el tema de las listas de espera, porque hace unos días también la caja pues declara emergencia institucional por este tema. Sí, las listas de espera es, a ver, una consecuencia de un problema de mala gestión, entonces, claro, vemos que estamos en una situación financiera o contable, que yo podría catalogar de desordenada. ¿Por qué? Porque no nos hemos incorporado a las normas contables que son reconocidas internacionalmente, porque los datos no concuerdan, no coinciden, porque tenemos criterios de auditorías externas que repiten y repiten y repiten que los datos no son claros, incluso el 18 de agosto del 2022, la Junta Directiva que estaba en ese momento, tomó el acuerdo de pedirle al auditor interno que revisara, porque año con año los auditores externos siguen repitiendo que los datos financieros no son confiables y el auditor en noviembre dice, porque no tenemos sistemas financieros y estamos en el año 2022 y seguimos en sistemas financieros. Uno de los compromisos que creo que será el legado más importante que pueda dejar esta Junta Directiva y en el caso mío particular es poder dejarle a la caja un sistema de trazabilidad financiera donde usted pueda decir dónde entró el dinero o dónde entraron los recursos y cómo salió. Digamos, pongamos los medicamentos como ejemplo, el medicamento entra en el almacén, cómo se va a las farmacias, cómo de ahí a la farmacia se entrega al paciente y cómo, si yo quisiera ver que a ese paciente en el EDUS le mandaron esa prescripción médica. Entonces, todos esos elementos con un sistema sólido y fortalecido que imagínense que nos dicen que está casi comprobado que al menos se ahorra la institución un 20% en los recursos, en el gasto, teniendo un sistema de estos. Doña Marta, otro de los temas que quisiera que obviamente no dejemos por fuera es el tema de las pensiones, que justamente ahora se lo decía, de pronto nos acordamos de la caja cuando tengo que ir al hospital, cuando tengo que ir a una cita, cuando sucede una emergencia familiar y todos salimos corriendo, después damos las gracias y decimos qué dicha que tenemos la institución. Pero también está el otro punto cuando estamos, pues, iniciamos nuestra vida laboral y, pues, ahí estamos contribuyendo poco a poco, no solamente para nuestra pensión, sino para que se sostenga un sistema de pensiones que está implementado en nuestro país. ¿Considera usted, bueno, primero, ¿cuál es el estado actual del tema de pensiones? ¿Pero considera usted que debería haber algún tipo de cambio con respecto a lo que tenemos actualmente? Bueno, realmente el sistema de pensiones de la caja costarricense del Seguro Social, si no me equivoco, puede ser de los más antiguos que tiene el país y es el más grande porque tiene la mayoría de los costarricenses y es como el referente, ¿verdad? Tiene un tope que no supera los dos millones de colones y montos básicos que se actualizan de forma automática según los cambios de costo de vida. Yo creo que el país tiene que hacer un esfuerzo importante por hacer un análisis en qué es lo que se quiere pero a nivel macro, a nivel de todo el estado con el tema de pensiones. Hemos ido avanzando, digamos, en la pensión complementaria que es importante, sin embargo, cuando usted oye la pensión complementaria oye a los que la favorecen y a los detractores que dicen mejor denme todo ese dinero de una vez y yo lo manejo y poco a poco se han ido creando otras opciones para el manejo de las pensiones. En este año tienen que entregarnos el estudio actuarial del tema de pensiones porque se hicieron muchos cambios precisamente para darle una continuidad razonable al régimen y este año estaremos recibiendo el informe actuarial para ver cómo va evolucionando la sostenibilidad del régimen de pensiones que es un tema muy sensible en el cual tenemos que ocuparnos de tomar decisiones muy certeras sobre todo con un tema que creo que puede ser uno de los medulares cómo encantar a los jóvenes como Carolina de que ese aporte que dan es importante y que no lo vean como tengo que pagarlo porque la caja me lo exige pero yo no lo haría porque lo rebajan sí porque lo rebajan ¿verdad? Entonces cómo encantar a la juventud para que vean con claridad que ese es un elemento para el futuro de ellos ¿verdad? de los adultos mayores que puede ser importante para su sobrevivencia ¿verdad? Entonces ese es un reto yo todavía no tengo una respuesta clara de cómo podemos manejar ese tema pero sí lo tengo como en la mesa uno de los retos principales de la caja costarricense del seguro social ¿y que hay alguna estimación de tiempo para bueno usted nos decía que durante este año ya tienen que entregar ya quedan seis meses el informe y que el tiempo pasa muy rápido y que de pronto uno dice bueno se logrará en un periodo ¿verdad? el tiempo pasa muy rápido ¿ustedes tienen dentro de la visión y dentro de todo este trabajo que hemos estado conversando las pensiones como uno de los temas principales? Sin lugar a dudas sin lugar a dudas lo que sí es claro es que con las decisiones que se tomaron creo que fue hace como dos años también tenemos que ir validando y para eso son los informes actuariales el efecto de esos cambios que fueron aumentos en las cotizaciones como eso va poco a poco impactando en la sostenibilidad del fondo eso es precisamente lo que tenemos que valorar en estos seis meses y desgraciadamente ese informe tenía que estar el año pasado pero con la problemática del hackeo se dio una situación particular sobre todo con el análisis que se venía haciendo a nivel de la dirección actuarial y es hasta este año que lo vamos a tener muy bien aprovecho justamente el tema del hackeo que ciertamente pues fue un hackeo importante verdad máxime que es información tan delicada y que afecta a el 100% de la población costarricense no solamente a un edificio o a los 60 mil 64 mil funcionarios de la caja costarricense de seguro social ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron a partir de ese hecho o que están tomándose para evitar este tipo de hackeos? bueno yo no estuve en el momento en que se da el hackeo si estaba en el ministerio de trabajo y recuerdo muy bien que una de las bueno empecemos porque el ministerio de trabajo fue de las primeras instituciones que tuvieron el problema de hackeo verdad sobre todo asignaciones familiares y bajo ese concepto tal vez de que yo venía de una institución que ya lo había sufrido pues las instrucciones eran clarísimas de todos los cuidados que había que tener desde que entramos a gobierno tomen todas las precauciones pídanle a sus los encargados de todo el tema de informática y de tecnología de la información que tomen todas las precauciones para que no les pase nada y bueno a los tres meses fue en a finales de mayo se da el hackeo en la caja y eso está en investigación pero el punto no son las investigaciones es que lástima que no se tomaron las previsiones con el tiempo suficiente para prevenirlo teníamos correos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 la clave muy simples no había como esa cultura del cuidado con tu clave hubo que mudarse de verdad es como una mutación cultural a claves muy complicadas para que no sean de fácil acceso estarlas cambiando lo mismo que hacen los bancos ellos ya sabían cómo cuidarse y nosotros nos quedamos esperando que alguien nos resolviera en lugar de tomar decisiones y por supuesto nos pasa el hackeo que el costo va a ser incluso difícil de medir porque se habla de unos montos pero al final de cuentas ya todo el daño incluso poblacional el daño de legitimidad institucional y el riesgo el riesgo de información tan sensible que podía ser utilizada por personas sin escrúpulos hasta para la venta de información Doña Marta finalicemos hablando del hospital de Cartago porque imposible que hagamos una entrevista con usted y no conversemos sobre este tema que se está haciendo actualmente cómo van las investigaciones y además aprovecho para que hablemos un poco acerca de la construcción del hospital también en Limón que fue parte de eso que se va a hacer y de otros espacios de país que se necesitan con urgencia ok primero las premisas fundamentales en todo el país hay necesidades de infraestructura en salud pareciera que dejamos esto como para el final y precisamente el tema económico no deja de ser un elemento ¿verdad? entonces cuando empezamos a ver sobre todo en febrero que recibimos a los auditores externos y que nos exponen la problemática que hay en la información contable ahí es donde nos enciende la primera alerta la segunda alerta que tenemos es cuando vemos que el portafolio de inversiones hay un portafolio de inversiones como le llaman maduro y otro no maduro el no maduro es el que no tiene sostenibilidad entre todos son más de 300 proyectos y aún saliéndonos de eso bueno Limón está entre los que no tienen financiamiento y así ha estado siempre ¿verdad? y aún fuera de ellos hay proyectos que tienen órdenes sanitarias que tienen necesidades urgentísimas el mismo hospital actual de Limón mientras se construye un hospital eso lleva su tiempo y uno tiene que atender las necesidades básicas de la población ni siquiera están ahí entonces ¿qué fue lo que nosotros resolvimos? vea son tantas las necesidades que tenemos que revisar cómo se tomaron las decisiones para construir un mega hospital en Punta Arenas porque es un mega hospital tiene hasta anfiteatro o un hospital de última generación en Turrialba no se construyó en Cartago necesitamos a nivel de clínicas en Heredia en el mismo Cartago hay incluso en Turrialba a pesar de esa inversión hay muchas necesidades Limón y que se diga Guanacaste tiene algunas necesidades y bueno en todas las provincias usted lo encuentra y cada vez que uno llega lo que le dicen es necesitamos ¿verdad? necesitamos infraestructura entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? y que no se me olvide Cartago lo que estamos haciendo es no a mí tampoco se me va a olvidar atendiendo la priorización conforme a la condición que tiene cada centro de salud cada hospital y eso es lo que queremos priorizar y lo más interesante es que la Contraloría General de la República desde el año 2021 ya lo había pedido pero no se había hecho Doña Marta en esa priorización quienes están en primer lugar bueno es que justamente la priorización lo que tiene que darnos no es usted subjetivamente defina sino cuáles son los criterios y ojalá no haya mano humana que lo defina sino criterios de ponderación donde usted le da por ejemplo por decirte algo lejanía de los centros poblacionales un 15% entonces ese tipo de parámetros que te permite meterse en una hoja Excel o en algún sistema criterios técnicos criterios totalmente técnicos ¿verdad? eso es lo que queremos hacer y eso es lo que queremos darle en un plazo creo que son dos meses porque tenemos que hacer hasta un taller para poder hacer esa definición e incorporar a todas las gerencias que participan en esos procesos para darle a la Contraloría lo que pidió desde el año 2021 entonces o sea también van sumando temas que se vienen arrastrando y no se resuelven con el hospital de Cartago este es importante que vean el hospital de Cartago el terreno se adquiere el primero de septiembre del 2011 y nadie se cuestionó porque desde esa fecha hasta hoy el hospital no está construido pues por los problemas del terreno al haber comprado ese terreno se han generado todas las denuncias todos los cuestionamientos y siguen o sea esos cuestionamientos no han sido resueltos entonces ¿qué estamos haciendo? lo que estamos haciendo es llegando a una definición lo más pronto posible de si ese terreno puede tener la construcción de un hospital de la magnitud que se pretende para Cartago sería el más caro de todo el país 90 mil metros cuadrados y no se toma en cuenta Turrialba porque Turrialba tiene que ser un hospital que resuelva Turrialba pasó a ser cuatro veces más grande de lo que era Cartago no puedo decirles cuánto pero por lo menos el doble o el triple de lo que es ahora y ya ayer tuvimos la primera reunión con los jerarcas de todas las instituciones involucradas y esperamos en 15 días poder tener ya digamos los elementos que nos permitan decir si vale la pena seguir con el terreno de Cartago o si más bien vamos buscando otras opciones de terreno pero mi propuesta es que sí o sí tenemos que avanzar con Cartago Cartago tiene y uno lo ve en las estadísticas en las encuestas de opinión la mayoría de las molestias y de las malas calificaciones son en Cartago problemas con listas de espera Cartago tienen una situación de verdad casi de colapso pero bueno desde el 2011 tenían ese terreno ¿verdad? o sea ahí yo creo que también hay que sentar responsabilidades de si el terreno no nos va a funcionar ¿por qué se hizo lo que se hizo? y buscar resolver porque el Plan Nacional de Desarrollo nos impone como una obligación de gobierno avanzar en los hospitales de Limón y de Cartago muy bien muchas gracias con todo gusto por acompañarnos en La Voz del Jerarca por permitirnos también conocer ese lado más humano de ustedes quienes están detrás de instituciones tan grandes y hoy por supuesto conociendo el trabajo que se está haciendo desde la Caja Costarricense de Seguro Social los invito para que nos acompañen en nuestro próximo episodio de La Voz del Jerarca de La Voz del Jerarca de la Voz del Jerarca